De Querétaro para el mundo, somos Estelares de la Banda, solo buena música. Yo me cansé de suplicarte que te quedes, no estoy dispuesto a derramarte de una lágrima más, pues es muy claro que vivir es si no puedes, si no sientes nada, vete ya. No te preocupes que de amor no he de morirme, no te tranquila que aunque sufra adelante saldré, pues no hay contrato que te obligue a que te quedes ya ves, quizás con el tiempo este fracaso olvidaré. Vete ya, que viviré tranquilo, alguien mejor que tú se quedará conmigo y solo no estaré, tus recuerdos borraré de mi camino. Vete ya, y si tu nuevo amor, te da amargura, te da dolor, entonces mi cariño, y si dispongo de tiempo mi amor, entonces te haga el favor. Vete ya, que viviré tranquilo, alguien mejor que tú se quedará conmigo, Y solo no estaré, y solo no estaré, tus recuerdos borraré de mi camino. Vete ya, y si tu nuevo amor, te da amargura, te da dolor, y extrañas mi cariño, y si dispongo de tiempo mi amor, tal vez te haga el favor. Vete ya, muchísimas gracias.